Se va terminando este año, porque todo pasa. En realidad no es un año menos, sino un año más. Un año más del que tendremos que dar cuenta. Un año más que debemos añadir a nuestra responsabilidad. Este año no ha pasado. Ha quedado en cada una de las acciones que en él hemos realizado, buenas o malas. Han dejado en nosotros una marca imborrable. Quizás sintamos la tentación de catalogar este año como bueno o malo para nosotros. Según nos haya ido bien en él, en el asunto de negocios. Pero no es ese el valor supremo. ¿Habrá sido un año bueno? Si en él hemos mejorado en nuestra vida, si nos hemos perfeccionado, si nos hemos cultivado espiritualmente, si hemos vivido con amor y para el amor de Dios y de los hermanos. No estará mal que nos detengamos unos momentos antes de terminar el año para hacer el balance de nuestra conciencia y delante de Dios. Cercano estaba nuestro fin, cumplidos nuestros días, dice el libro de las Lamentaciones. Haznos volver a ti, oh Yahvé, y volveremos. Renueva nuestros días como andanio. Dios es el Dios de la vida. A nuestra muerte sucederá la verdadera vida. A estos días perecederos que pasan como la sombra, sucederá la vida eterna que nunca pasará y nunca disminuirá en la intensidad de su felicidad. ¡Gracias por ver el video!